Este operativo de esta Semana Santa se llama Conciencia por la Vida. Se ha denominado así. El horario del operativo, si pasamos a la segunda presentación, es desde el jueves, o sea, 28 de marzo a las 2 p.m. hasta el domingo 31 de marzo a las 6 p.m. 248 balnearios serán clausurados y durante las 24 horas del Vienes Santos también se va a prohibir el expendio de bebidas alcohólicas. Creo que está muy acertada la decisión que tomó el presidente de la República Dominicana en retractarse de aquella decisión que había tomado de no permitir eventos públicos durante el azueto de la Semana Santa, la Semana Mayor. Tú sabes que el dominicano lo que le gusta está apretado. Yo no sé en qué va esa vaina. Oye, el dominicano, si no hay gente, la música está buena, pero no hay nadie. Coño, pero tú viniste, fue a beber y a oír música. Lo que yo sugiero es que debe haber planificación. La Semana Santa 2025 debe empezar a planearse el Domingo Santo. Siéntese ahí, ya no, que quiere ver gente y quiere estar apretado. Entonces cuando está apretado, entonces no quiere. Coño, me están empujando. Y taquilla. Debe el pueblo pagar la cuava por la incapacidad del gobierno, por la incapacidad del Estado de suplir las medidas de seguridad necesarias para que las personas se puedan divertir. Zamora Live presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación en el Madison Square Garden Al Ofoque, el show de YouTube número uno del mundo Llega al Prudential Center el 2 de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta en Ticketmaster Dice un adagio que errar es de humanos ¿Verdad? Y perdonar es divino ¿Y perdonar es qué? Y perdonar es divino Y perdonar es divino Un poquito en desacuerdo ahí, pero está bien Así que dice el adagio y yo no lo voy a cambiar Creo que está muy acertada la decisión que tomó el presidente de la República Dominicana Es retractarse de aquella decisión que había tomado De no permitir eventos públicos Durante el azueto de la Semana Santa La Semana Mayor Que es una semana muy importante para los dominicanos Especialmente Especialmente Los que viven dentro de la República Dominicana Todo el que vive en la geografía quisqueyana Está muy acostumbrado que durante la Semana Santa Se van de viaje con sus familias Algunos lo cogen para irse a vacacionar a una playa Ahora se ha puesto muy de moda Eso de las villas Y otras personas la cogen para beber Se quedan en el barrio Sacan una piscina Lo que sea Otras personas lo toman para ellos religiosamente Dar gracias al que ellos consideran su creador Y al que ellos consideran el hijo de Dios Creo que fue una decisión poco pensada Tanto por el presidente como por las personas Que le acompañan a él en su gabinete O sus consejeros Que le aconsejaron Valga la redundancia Que esos espectáculos deberían ser suspendidos Como dije se retractó Como dije se retractó Y tomó la buena decisión De permitir los espectáculos No van a haber espectáculos públicos Dentro de las áreas de las playas Pero si En las áreas de los hoteles Por ejemplo el espectáculo No el espectáculo Sino la tarima que va a tener a los foques En Juan Dolio Va a ser ahora Creo que en una pista de go-kart Que hay por ahí No sé No sé bien Pero el caso es que no va a ser directamente En la playa ¿Por qué tú estabas de acuerdo con eso? Yo no No es que estaba de acuerdo Pero sí lo entendí Porque si tú Te pones a mirar En años pasados Se arma Un zafarrancho En En la En la República Dominicana En esta semana Demasiados accidentes El dominicano Le gusta Le gusta Disfrutar mucho Y no sabe Cuando parar Entonces Toma El dominicano También se enoja Hay peleas Hay muertos Hay tú me entiendes Más de lo usual ¿Tú entiendes? Entonces tal vez Tal vez Él quería Prevenir Un poco de eso Bueno yo no Yo no voy a acusar al gobierno Y no solamente es este gobierno Siempre Esa siempre ha sido la historia En la República Dominicana Durante las fotos de Semana Santa Ahora ¿Qué pasa con eso? Debe Debe el pueblo pagar La cuava Por la incapacidad del gobierno Por la incapacidad del Estado De suplir De suplir Las medidas De seguridad necesarias Para que las personas Se puedan divertir No yo lo que Porque Claro Ante la incapacidad del Estado De prevenir los accidentes En las vías públicas Deciden mejor Prohibir un espectáculo público Y ahí es donde yo digo Que hay una incapacidad Gubernamental Porque eso es lo que te lleva A decir Bueno Aquí no se va a beber Porque Ramón y Pedro Se emborrachan Aquí en esta fiesta No se va a dar romo No No Como Ramón y Pedro Se emborrachan Vamos a darle menos romo A Ramón y Pedro Para que el resto De los invitados Puedan tomar Entonces Entonces tú Tú sugieres Que tengamos un curfew Que sea hasta cierta hora No Lo que yo sugiero Es que debe haber Planificación La Semana Santa 2025 Debe empezar a planearse El Domingo Santo Es cuando debe empezar A planificarse Debe haber un estudio Perimetral De todas Las áreas Públicas Que son usadas Por los dominicanos Durante la Semana Santa Saber la capacidad De las playas Tener un número Equivalente A cantidad De De salvavidas A cantidad De personas Es decir Por cada 10 personas Un Un salvavidas Ángel Tú sabes Perdón Tú sabes Que el dominicano Lo que le gusta Está apretado Yo no sé En qué va esa vaina Si no Oye El dominicano Si no hay gente Hay Oh la música está buena Pero no hay nadie Coño Pero tú viniste Fue a beber Y a oír música Siéntese ahí Ah no Que quiere ver gente Y quiere estar apretado Entonces cuando está apretado Entonces no quiere Coño Me están empujando Y tequila Coño Pero el sitio Que está vacío Tú no quieres ir Maldito Mira que es lo que pasa Por eso te estoy diciendo Que es una incapacidad Del gobierno De crear las condiciones Porque no es simplemente Poner reglas Eso que tú dices Es bueno y válido Si hay 70 playas De Boca Chica A Bávaro Coño Prepararlas Con condiciones Por eso te estoy hablando Tiene que haber Una planificación Juntarse con las personas Que son los productores De eventos En la República Dominicana Y dividir los eventos Calcular Todo eso se hace Y se calcula Eso de que El dominicano Es así Mentira Porque aquí En el 4 de julio El dominicano Que está aquí Celebra el 4 de julio Y se organiza ¿Por qué se organiza? Porque aquí Aquí no cogen cortes Tú sabes cómo es aquí Aquí no hay tu tía Aquí no hay Que llegó la policía Y tú le diste 100 pesos Y te fuiste Exacto A eso me refiero Porque hay un régimen De consecuencias Entonces Para que Los Estados Unidos No siempre fue así Claro Los Estados Unidos No siempre fue organizado Todo fue un proceso Los Estados Unidos Fue colonizado Por blancos Europeos La República Dominicana Fue colonizada Por blancos Europeos Entonces Si nosotros tenemos La misma herencia Compartimos América Es lo mismo No fue el mismo tipo De europeos Lamentablemente No Son europeos Tienen la misma cultura Eran muy buenos navegadores Los españoles Hicieron muchísimas cosas ¿Me entiendes? Entonces Para no ponerlo Como tan complicado Yo creo que Con una simple Planificación Que el Estado Dominicano haga Se puede llegar a algo Yo creo que Si consideran Que el país Es muy grande Empiecen la planificación Por áreas Vamos a ver Cómo funciona Este tipo de planificación En la zona Eh Sur Eh ¿Cómo se llama? Eh Sureste De la República Dominicana Norte La zona O noreste Bueno Tú sabes que Las playas más famosas Están en el este De la República Dominicana Pero Y para allá Y para la península De Samaná Ahora Ahora Todo el mundo Está reina Eso yo Ahora mismo Me mandan Los otros días Me mandan un video Ok La región noroeste Ok Así Los motores Parados Así Los motores Haciendo tapones Entonces eso Eso es parte De la planificación Aquí Cada playa Tiene una capacidad De personas Cuando excede La capacidad De personas O cuando está Llegando al límite Prohíbe la entrada A la playa Playa cerrada Ya Está cerrada Pero no le pueden decir A la gente Por ejemplo Tú arranca De la capital Para Juan Dolio 30-35 minutos Ya Tienen que haber Vallas digitales De esos letreros Digitales que ponen en la calle Anunciándole a la gente Que Juan Dolio está lleno Ah no Para que la gente Se devuelva Ah no Pero tú estás hablando ¿Es República Dominicana O es para Dubái? Yo estoy hablando De República Dominicana Yo estoy hablando De Dubái No Yo estoy hablando De República Dominicana Un país Donde fácilmente Tú te topas Con un carro De 300 400 800 mil 900 mil dólares Fácil Así Juntos Todito Comiendo chimichurri Pero se sabe Quién es No Yo no sé Hay muchas personas ricas Que han hecho su dinero Correcto Que usan esos juguetitos Y toda esa vaina Se sabe quién es En el sentido No es que Es dinero mal habido Pero Ah ese fulano El pelotero O ese fulano El funcionario No necesariamente Hay muchísimos hijos De muchísimos empresarios Millonarios De la República Dominicana Que tienen como hobby Comprarse esos vehiculitos Porque Cristian Casablanca No es hijo pelotero Él no es pelotero Y en los carros Que anda Cristian Casablanca Tú tienes que tirarle fotos ¿Me entiendes? La última vez que yo lo vi Fue en una Honda Y Tucson No Yo nunca he visto A Cristian Casablanca Tú tienes mucho Entonces que no había Cristian Casablanca Pero anyways El caso es Tú te metes al parqueo De Blue Mall Y los carros Que hay en ese parqueo Eso asusta Entonces Eso de que Ah no Que tú no lo puedes comparar Con los Estados Unidos ¿Con quién lo puedes comparar? Con Gana Entonces vamos a hacerlo Como lo hacen en Gana Vamos a hacerlo Como lo hacen en Burundi Ahora Aquí aparecen unos Tú me entiendes También Acá aparecen unos Turpenes Que tú Tú lo ves ahí Tomatado Y tú no sabes Ese tipo ahí Mira Ese cuesta ahí Pero tú me entiendes Del punto de lo que yo estoy diciendo No todo el dominicano Que va a celebrar O que va a las playas En Semana Santa Va a calibrar motores Ni a tirar botella Ni a tirar tiro De hecho La gran mayoría De los dominicanos Que van a las fiestas De Semana Santa Van a esparcirse Con sus familias Y amigos Esto sin mencionar Los miembros De la diáspora Que también planean Todo un año Para irse a una villita Después de durar Un año entero Trabajando en McDonald's Para irse a una villita En Semana Santa A gozarla con su familia No hagan eso Aquí hace mucho frío Para tú irte a explotar Un año de sueldo Para allá Trae nada O lo tase mío Guarde su dinero Inviertalo Compre una casa ¿Cómo usted va a ir A desbaratar 20 mil dólares Que le dieron ahora? Ah, pues tú vas Tú vas a Controlar el dinero No, no a controlar Pero ahora Si tú me dices a mí No, no, no Mira Esto fue De las inversiones Que yo hice Esto fue Después que yo saqué Lo mío Esto fue lo que me gané Entonces esto Ahora yo me voy a vacacionar Ahí Eso 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 está bien Bueno Lo que está bien Es la decisión que tomó El presidente de la república Luis Corona ¿Cómo es? Luis Abinader Corona Luis Abinader Corona Que tomó La decisión De retractarse De cambiar Esa medida Que habían tomado Que la mayoría Del pueblo dominicano La vio como injusta Esto sin mencionar Los elitistas Dominicanos Que no querían ver La chusma Juntos con ellos En las terrenas Ah, pero se vayan Para Miami Chúpense este cohete Porque para la terrena Va todo el mundo Menos la gente Que van para Juan Dolio A apoyar a Santiago Matías Pero venga acá El que no quiera ver La chusma Usted agarra un vuelo Y se va para Para ahí Para Denver Para Colorado Para allá abajo No, no hay que irse tan lejos La república dominicana Está llena de ferretería Tú compras mucho blog Y tú haces una pared alta Que tú no veas a nadie Y tú mira los blogs Y métete en tu Oye, agarra Llama al DJ Adoni Dale lo que él cobra Mira, para que tú me toques Aquí a la familia mía Siéntate ahí Vaina O llama a cualquier artista Y tú haces tu vaina Y nadie tiene que estar Cerca de ti, chulo Porque tú sabías Lo que pasó con esa medida Había muchas personas Con un descontento grandísimo Porque el Domingo Santo Es la presentación De Ozuna Que es un evento Público También Durante la Semana Santa Pero anyways Déjenos saber Qué ustedes piensan, señores Comenten ahí Utilizando el hashtag A los foques en el Prudential Para que se ganen un boleto Para ir a ver el espectáculo El miércoles 2 de octubre También apoyen al lápiz Este 20 de abril En el United Palace Apóyennos a nosotros Denle like a este video Comente Y utilice el hashtag 42 North Para que participe Bueno, no es una No es una participación Cuando usted comenta Si yo veo su comentario De primero Con el hashtag 42 North Y el hashtag A los foques en el Prudential Automáticamente tiene su boleta Me tiró un DM por Instagram Y ya está ganando Señores Esto ha sido 42 North Hasta la próxima Y ya está ganando Y ya está ganando Gracias por ver el video.